¿Sabes por qué deberías vivir tu vida full? Porque no deberías quedarte con hambre en ese lugar que solo te acepta efectivo. Ni perderte los trailers por esperar en la fila al típico man que paga todo con monedas. ¿Y qué es eso de esperar un taxi en la calle porque no tienes tarjeta para pedirlo por la app? Y que por eso mismo te salgues a promo turrísima cuando pones música en la oficina. Amigo, date cuenta. Saca tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y compra comida online. Paga una cuenta en tu app de música, pide tu taxi desde el celular y paga todo rápido, seguro y sin efectivo. Porque la vida es una sola. Y es hora de vivirla full.